En el Centro de Mayores 1 de Puerto Llano, en el edificio del mercado, tenía lugar un encuentro intergeneracional con el objetivo de que abuelos y nietos pasen un rato divertido. El apoyo fundamental del cuidado de nuestros hijos, que ellos son los responsables. Hoy, como decía Padilla, es el día en el que los nietos conocen el ambiente de los mayores, salen de la rutina de que los mayores siempre están en el parque y conocen muy bien el entorno de sus nietos, conocen los parques, conocen sus habitaciones, conocen sus juegos, y hoy los nietos van a conocer cómo se entretienen sus mayores, cómo aprenden sus mayores y cómo, sobre todo, la armonía de este centro, que día a día les hace más fuerte y les da energías para cuidar de ellos. Los más pequeños han conocido el espacio que habitualmente ocupan sus abuelos y abuelas. En este día, uno de sus protagonistas, Francisco Padilla, el presidente del Consejo de Mayores del Centro, nos contaba lo especial de la jornada. Bueno, este encuentro es un encuentro que empezamos hace ya once años. Se está llevando a cabo porque queremos que los nietos convivan con sus abuelos y sepan dónde pasan su tiempo los abuelos, que estén ellos disfrutando también de unas cuantas actividades que les hemos puesto. Y es una cosa que no soy yo solo, yo soy la cabeza visible del Consejo, pero realmente es el Consejo en pleno el que hacemos todas estas cosas y dedicamos un montón de tiempo con mucho gusto a hacer té a Leo. Actuaciones de payasos, magia y juegos han amenizado la mañana donde unos abuelos orgullosos entregaban regalos a los más pequeños. Por su parte, el Centro de Mayores 2 de la calle Torrecilla ha organizado esta celebración para este próximo sábado, día 26, a partir de las once de la mañana. Porque hoy los nietos no pueden subir aquí arriba a ninguna medida, pero hoy es un día que los abuelos vamos con los nietos a llevarlos al cole, a recogerlos, a llevarlos al parque. Hoy es al revés, hoy los nietos vienen a ver dónde están sus abuelos y a ver qué es lo que hacen y se entretienen. Hoy les hemos preparado un montón de cosas ahí para ellos, para que no estén de menos en su parque y de todas maneras también pasen que vean que eran los abuelos como están. Pero ya veréis que será una cosa graciosa y además muy bonita. A nosotros nos encanta hacer esta fiesta.